Tantos años he obedecido y aún puedo escuchar su voz Haciendo oídos sordos un día se irá Pero aún los puedo oír decir Compartir problemas es algo de a dos Si te sientas, ay sin más Tu pecado ahora está en la pared Y bajo de mi piel Ya no piensas más, sé bien que los debo morar Pero ese ruido va a hacerme más daño en realidad Un gran miedo me da, ni siquiera puedo ya escucharme Parece que no ha de importarles Hoy es el día que con tranquilidad viviré Finalmente fue que me di cuenta que aquí Yo el ruido siempre fui Todos callen o los obligaré No puedo pensar bien Así que cállense, vos sabes, les pondré Yo los obligaré, seré alguien libre al fin Quiero silencio aquí Aprende a ser visto y no he escuchado Ni una palabra aquí No me interesa saber qué haces hoy Solo dame un silencioso show Si un árbol cayera Pero no hay nadie cerca Ruido hará en verdad La respuesta es sí Pero preocúpate Por quienes cerca están Crecí en un hogar En el que escuché susurrar Por siempre obedecí Nunca he cuestionado Que guardé silencio Y nunca me atreví a ir Encontrar Todo el dolor que he traído con el tiempo Se no se rompió Y así otra vez me dolió Lo dejé romper Si la magia no está aquí No duele Todos callen O los obligaré No puedo pensar bien Así que cállense Vos sabes, les pondré Yo los obligaré Seré alguien libre al fin Quiero silencio aquí Cuando acabe El silencio va a salvarme Habla fuerte Oh, no puedes Finalmente Has dejado de hablar Puedo oírme Todos callen O los obligaré No puedo pensar bien Así que cállense Vos sabes, les pondré Yo los obligaré Seré alguien libre al fin Quiero salir de aquí Todos callen O los obligaré No puedo pensar bien Así que cállense Vos sabes, les pondré Yo los obligaré Seré alguien libre al fin Quiero silencio aquí Yo los obligaré Yo los obligaré Seré alguien libre al fin Yo los obligaré Seré alguien libre al fin Gracias.